Veamos el flash de... el distrito de San Luis. Adelante. Flash, flash, flash. Resultado de la encuesta Indistre Perú a enero del 2022. Propuestas de candidatos a la alcaldía de San Luis. Ricardo Pérez, 22%. Ricardo Castro, 17%. Víctor Alegría, 11%. Germán Chirinos, 7%. Otros, 12%. No opinan, 31%. Margen de error, más menos 5-7%. Fuente y dice del Perú. Propuesta de candidatos del distrito de San Luis a enero del 2022. Amén.